¡Soren! ¡Perse! ¡Trompealo ahí! ¡Soren! Lo siento, ¿sabes? Grito Eureka, Ley Mordaza con él, yo voy a hacer la Ley Seca. Lo siento, ya subo el nivel, la Ley Seca me ve por todo el ron calle en el hotel. ¿Sabes que siempre te enseño, Ley Mordaza es Akami cuando es padrileño? ¡Soren! Lo siento, te voy a partir con la Ley Mordaza, primo, fuera de aquí. ¡Soren! Te lo digo, que te encule, Ley Mordaza, vídeo suyo ya rulando por embule. Y es que bueno, cualquier fin de Ley Mordaza y su sueño erótico es la puta Sinte. Esto ya es la Ley Mordaza, yo ya vengo a dar tu caza porque eres una nenaza. Tu estilo ya se pasa, no me des la brasa. Lo siento, vengo tranqui, pero puedo mirar tuya vergüenza. ¡Perse, suéltalo ahí! Yo, mis rimas son únicas, te mato en las guerras púnicas. Te voy a follar el cudo de forma lúdica. La Ley Mordaza tiene pases y lamenten a su música. Te voy a follar, parguera. Te voy a dar por culo, tú que te mueras. No hace así, tú eres un pipí. Ley Mordaza, ley se cayó, se usa el Capone en San Valentín. La peña que lo pilla, te mato, chacho. Tú te vuelves a la silla. Todo así, soy el mejor. La Ley Mordaza es a él, es un controlino, es un favor. Yo te estoy ganando. Luego, guapo, estoy improvisando Franco Cartel. La Ley Mordaza me la ponen a mí pa' que no te manden pa' casa. Luego, guapo, insisto, habla de Ley Sinde pa' que prohíban sus discos. Sabes que te mato, niñato, todiaco, me barro en el saco. Yeah. Luego, guapo, tú eres feo. La Ley Mordaza, tú vas a ser mi reo. Te mando pa' la calle. La Ley Mordaza pa' ti, no te quiero ir nadie. Tres palabras. Perse, suéltalo. Luego así, yo estoy muerto. Hay un pibe que me ha dicho que si gano, se va a tirar al puerto. Así sí lo saco, freestyle real. Yo no opto pa' tu yaco, lo hace guapo. La polla que se ensaque, yo estoy en el puerto. Me llaman el yate. Luego, guapo, soy el cabrón. Te tiro al puerto, chacho, tengo un flotador para ti. Sabes que lo hace y el muelle. Piro al muerto y taqueo como el muelle. Me he rayado, pero la saco. Luego, guapo, tú eres un doyaco en el puerto. Algunos son mis fans en el barco del puerto. Yo soy el capitán. Así yo me la saco. Lo he dicho en tres veces, pero no me rayo. Luego, guapo, y no me va a ganar. Porque si voy al puerto, a este pipa, yo lo tiro al mar. ¿Sabes que me la saco? Soy el narco. Los fargos en el barco. Lo hago guapo, lo hago impresionante. El puerto más estilo, el puerto de Alicante. Solen, Perse, dale ahí. Lo siento, hermano, soy experto. Por mucho que te empeñes, tus ritmas no son buen puerto. Lo siento, hermano, soy constante. Dice que ese yate ya te puede expirar de Alicante. Mejor llama a tu mami. Él es el capitán, el capitán Salami. Lo siento, yo soy única. Se llama el Turi y tus ritmas son estúpidas. Eres un gaceto. Lo siento, hermano, sabes ganarte no es ningún reto. Sabes que lo hago completo. Se llama EDC porque es deficiente completo. Lo siento, cabronazo, siempre te degollo. Él dice, sabe el ritmo criminal. Dice, oye, Tatu, dime una palabra y lo acepto mal. Lo siento, hermano, es espantoso. No es freestyle real, es freestyle horroroso. Porque te pego y aún pego. Tienes toda la puta cara de un teleñeco. Sabes que ahora mismo yo te veo el rostro. Porque es que ya bueno, siempre ya está costo. Los teleñecos, el monstruo de las galletas. Hoy te comen las galletas de parte del monstruo. Ese jurado ahí. ¡Jurado! A la de tres. Uno, dos, tres. ¡Ruido para Blur! ¡Gracias! ¡Gracias!